Música Traigo invitados, a ver si quieren venir Piense y hágase rico ¿No? Es como frotar la lámpara de los deseos Que pensáramos y nos hiciéramos ricos Napoleon Hill ¿Qué onda con esto? Fue un libro que empecé a ver y a ver y a checar en internet Y que todo el mundo hablaba de esto Y entonces me dio mucha curiosidad Y dije, a ver, ¿qué hay de verdad en esto de piense y hágase rico? Este libro tiene que ver con esta gente de éxito Hay más gente de la que uno se puede imaginar que lee este tipo de libros Yo pensaría que sería un libro que nadie conociera Y mucha gente de negocios lo lee Y más de una vez Muchos coaches lo leen Y es como de los libros base que tienen Te cuenta la historia de un hombre Cómo se convierte en rico Por la historia de alguien más Y la historia de alguien más Y la historia de alguien más ¿No? Y te da las estrategias para lograrlo Pero básicamente siempre se va enfocado al éxito Alguien que hacía un tipo de estas cosas Que lo mencionan en diferentes libros Era Ford El de los coches O sea, decía que tenía una técnica En la cual él se quedaba En el momento que se quedaba dormido Tenía unas bolitas Que caían y lo despertaban Y en ese momento le daban ideas ¿Por qué? Porque llegaba en un momento de meditación En este estado alfa En el que te conectas con algo más Y suceden las cosas Y esto tiene que ver también Con cosas que hemos hablado Del pensamiento Del poder del pensamiento positivo Del deseo Todo comienza con un deseo Y ese deseo ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Y cómo lo tengo que llevar? Entonces, piensa y hágase rico Es así Piensa en lo que quieres Desealo Trabájalo, por supuesto No nada más tiene que ser así Y se va a cumplir Aquí dice que lo único que necesitas Para el éxito es una buena idea Así comienza este libro De pronto me parece muy naif Pero tiene buenas intenciones A mi manera de verlo La riqueza es un estado mental Y sí lo creo Y no me refiero al dinero Me refiero a que Si tú te sientes suficiente Y eres lo suficiente Ya eres rico Pero si tú te sientes carente Poco abundante Hijo, tienes una pobreza en tu alma Que sí hay que trabajar Y a eso se refiere un poco el libro Yo no quiero irme siempre A lo económico Y al éxito Así Sino siempre lo tomo personal Y con lo que yo tengo que trabajar Dice que nuestro cerebro Se magnetiza ¿No? Entonces tú tienes pensamientos Que te llevan a No, yo no puedo No, yo no soy yo Entonces se va a magnetizar todo Y se va a reflejar en eso Y pensamos lo que sí Que ciertamente tenemos días así Oye, tú no me dejas hacer el video Vamos a hablar de dinero Bueno, también tiene que ver Con ser responsable Con ser trabajador Con ser disciplinado No, no nada más sentarte a pensar ¿No? O sea, Ford no llegó Y nada más todos los días Estaba así meditando Y pensando a ver Qué buena idea tenía Si no se esforzaba todos los días Para lograr lo que quería También te habla acerca De estas repeticiones mentales ¿No? Como estos mantras En donde tú tienes que trabajar algo ¿No? Por ejemplo El talento Yo soy una persona talentosa Yo soy una persona talentosa Y lo tienes que trabajar todos los días De hecho tienen una frase Me parece que sí es en este libro Que tienes que repetirte todos los días Y es Estoy agradecido y bendecido Porque el dinero llega a mí En abundancia y continuamente Y así tienen más frases Y más mantras Con las que trabajan estas personas Pero les digo, ¿eh? Hay más gente De la que creen que ve este tipo de videos Y gente muy exitosa económicamente Qué bueno Te habla de la fe Que eso fue de las cosas que más me gustó La fe Yo creí que la fe era algo que se tenía Y no Ahora entiendo que la fe es algo que se trabaja Todos los días Un ejemplo que a mí me encanta es Cuando tú te levantas Cuando eres niño sobre todo Sabes que tienes todo resuelto Y no te preocupas Porque tu papá, tu mamá Te van a hacer el desayuno Te van a llevar a la escuela La escuela está apagada No tienes que hacer nada Todo está resuelto Y la fe Es eso Tienes que saber Todos los días Que ahí está alguien Que sea el universo Lo que quieras Tu Dios O lo que tú quieras creer Que está ahí Y que te va a dar todo lo que necesitas Eso fue lo que a mí me gustó De este libro Muchas otras cosas Que pueden ser interesantes No te puedan servir Qué es lo que estás buscando tú Sobre todo Pero creo que es un buen libro De leer Y de identificarte Y de estar Por ejemplo Yo saqué esto Bueno Habla de la autosugestión Que yo Que eso también me gustó Yo creí que Yo me sugestiono Con mucha facilidad O sea a mí me dices Mira tú te comes esta pastilla Y te va a pasar esto Y yo digo Sí claro Claro que lo hago Y pensé que era Una debilidad Y después de leer este libro Me di cuenta que es una gran cualidad Y también Con Joe Dispenza Me di cuenta que era una gran cualidad El hecho de que Tengas este poder De autosugestión Hace que las cosas sucedan De mejor manera Como los placebos Te sugestionan Con que Esta pastilla Es una Para la depresión Y te cura Igual que una pastilla De la depresión Y hay muchos estudios Acerca de esto Incluso Unas llegan a ser lo mejor Y eso es Por el poder de tu mente Entonces bueno Pues es una Es un valor Es un superpoder Que uno tiene Cuando se puede Sugestionar con facilidad También te da unas tácticas Y técnicas De las cosas que tienes que hacer Y como debes de pedir Al universo Y qué es lo que quieres Que suceda en tu vida Y te las da aquí Les digo Les cuenta la historia De Napoleon Hill De cómo fue De sus mantras O de sus repeticiones Y cómo se hizo Millonario Qué sucedió En qué grupo estaba Porque luego Tienes que hacer Como un grupo De compañeros Para que Trabajen juntos Y hacerse ricos Económicamente Pero tiene cosas simpáticas Tiene cosas buenas Si a ti te interesa Mejorar tu economía Mejorar tu vida Mejorar tus ideas Ser más positivo Algo diferente Pues léelo Y en una de esas Te haces millonario ¿Verdad Fluffy? Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Coméntenmelo Si ustedes tienen más cosas Acerca de este Si ya lo leyeron Si les gustó Si no Si hay uno mejor Hay como 20 mil libros De este tipo Pues pásenmelo Por favor Que tengan un muy buen día Gracias por ver este video